Les conté que antes del evento había pactado una breve entrevista ante este micrófono con el mismísimo Horacio Rocha, quien muy amablemente aceptó. Pero al término del mismo recibimos la negativa en una actitud bastante prepotente de esta persona que se aprecia en la extrema derecha de la imagen, que no sé si es funcionario o académico de la FES Aragón, quien al final de la ponencia, en una actitud bastante grosera para ser académico, se ponía enfrente de mi cámara y el micrófono para impedir acercarme a Horacio, mientras él se tomaba selfies con los alumnos. Vaya incongruencia que un miembro de la FES de la carrera de comunicación obstruya precisamente la labor de un comunicador. ¿Qué ejemplo le está dando a las nuevas generaciones de comunicadores? Es absurdo que los jóvenes estén en manos de alguien así. Además estaba en la UNAM, que se supone es plural y abierta. ¿Esto lo hubiera esperado en cualquier universidad privada, pero de la UNAM? Son estudiantes de comunicación y periodismo. El personal debe darles las pautas, las guías para que los alumnos se motiven y puedan desarrollar esta labor. Pero, ¿dando estos ejemplos? Entonces hablé directamente con Horacio para la breve plática que ya me había aceptado, pero me dijo que siempre no, porque no quería meterse en problemas con Televisa al ser entrevistado por otros medios y ante otros micrófonos, lo cual en la situación de Horacio es perfectamente entendible. No tengo nada en contra de eso. Trabajé en Televisa muchos años, sé lo que es no poder dar entrevistas ante otros micrófonos. Horacio estaba en todo su derecho de negarme una entrevista porque sé del riesgo y compromiso ante la empresa de dar entrevistas a terceros. Se armaba una bronca cuando salíamos a los estados a hacer reportajes y solamente nuestra presencia se convertía en noticia en los medios locales y querían una declaración sobre cualquier tema. A propósito de esto, aquí les estoy mostrando una foto que le tomé a Eduardo Salazar siendo entrevistado por un medio local en uno de los muchos reportajes que hicimos fuera de la Ciudad de México. No dijimos nada, pero alguien en la empresa se enteró y se armó una bronca por esto. Por eso comprendo perfectamente la posterior negativa de Horacio para una mini entrevista conmigo. Pero sí repruebo la actitud de un funcionario universitario o académico como este. Además se me estaba olvidando, me estaba corriendo, literalmente corriendo de las instalaciones con la ayuda ahí de otro estudiante, siendo que la facultad me había autorizado con todas las previas gestiones para la cobertura del evento. Y aquí tienen a este pseudoacadémico mostrando una prepotencia en sus cinco minutos de poder, una prepotencia que ni siquiera el invitado con todo y sus cartas credenciales mostró en lo más mínimo. Pude haber armado ahí mismo un escándalo, pero no lo hice. Pude decirle que me habían autorizado de estar ahí, pero no lo hice. Pude haberme dicho que el evento ya había terminado. Pude haberle respondido que el evento no terminaba hasta que Horacio dejara la facultad. Pude haber grabado todo este episodio exhibiéndolo en las redes sociales ante las más altas autoridades de la UNAM. Pero no hice nada de esto porque tengo muchas tablas y experiencia en esto de la cobertura de eventos y no quise echarle a perder a Horacio un momento que era suyo porque era de él, para los estudiantes. Pero personajes así merecen ser evidenciados como ahorita sí lo estoy haciendo. Mi profesionalismo me llevó a retirarme en paz, me di la media vuelta y no pasa nada. Pero alguien que no tenga experiencia o aplomo puede reaccionar de distinta manera. Y eso hubiera entorpecido o afectado un evento como estos. Este espacio ha surgido para compartir experiencias periodísticas y este episodio no deja de serlo. Y por eso se los platico. Y miren lo que son las cosas. Ese mismo día me dijeron que me iban a invitar a darles un día una plática en ese mismo auditorio a los alumnos sobre mis experiencias profesionales, pero mientras este sujeto esté en la fe, jamás iré.